Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Crystal Mono Water. Soy hoy, vamos a ir a por Martus por última vez, el antes de la liga. Bueno, aquí está el equipo completo, nivel 46 en teo, para la liga y todo. Darian, Jacqueline, que ha aprendido cascada, J-Wells, Hans, Tyler y Red Mist. Prácticamente iguales, pero vamos allá, por aquí, ahí tenemos a Martus. Espera, ¿vas a participar en la liga Pokémon? No me hagas reír, eres mucho más débil que yo porque ya no soy el mismo delante, ahora tengo los mejores Pokémon y los más fuertes, ¿sois invencible? Adelie, yo te he sabido. Prepárate para caer a lo más hondo del vaso. Seis Pokémon que son Snizzle, nivel 34. Estoy dispuesto a no perder este episodio, en este vídeo. Hoy, Persona 4 en español, tras una hora, me han hecho Game Over. Ya estoy repitiendo todo desde el principio. Después de tantas horas de esfuerzo. Bueno, era una hora. Bueno, por el momento un golpe crítico perfecto. Solo quedan 5. Siguiente, Magneton. Magneton necesita ayuda de tierra, así que J-Wells. Allá vamos, Magneton nivel 34. 35. Así que démosle terremoto con J-Wells. Ya estoy planeando la estrategia para la hielga Pokémon. De momento va bastante bien. Y con esto ya solo quedan 2. Digo 4. Ahora le toca a Meganium. Así que vuelta a Darian. Seguimos adelante. Meganium nivel 40. No, 38. Confundo Pokémon Herbal y SoulSilver con Cristal. Por el momento vamos a darle puño y hielo. Si elegís a Chicorita, os tocará a Inflosion. Si elegís a... A Sindacui, os tocará a Pelagigator. Ha ido por reflejo. Tiene más defensa. Voy a darle igual puño y hielo. Ya solo quedan 3. Va todo perfecto. Siguiente. Golbat. Así que para no darle tanta experiencia a Darian, voy a sacar a Hans. Allá vamos. Golbat nivel 36. Cuidado porque puede saber Rayo confuso y fastidiaros el plan. Por el momento Hans toma la delantera. Y el número de Pokémon que quedan en el pie se reduce a 2. Siguiente en este equipo, Haunter. Voy a sacar a Redmiss que aún tiene mordisco. Allá vamos. Haunter nivel 35. No creo que sea mucho problema. Con un llegar a 2. Nivel 46. Del hombre de mordisco. Sencillísimo. Queda uno. Y el último. Cadabra. Redmiss vuelve a atacar. Último Pokémon. Cadabra. Nivel 35. Del hombre de mordisco. A ver si sufre un poquito. Un poquito. Uy. Ha resistido. Y ha prevenido un ataque. Claro que había reflejo. Pero ahora un golpe más. Y listos. Bueno. Ya queda menos. En el próximo episodio. Contra mento el mentón. Y puede que alguno más. Así que nos vemos en el próximo episodio. ¿No? No. Y por favor. Gracias.